Muy buenos días a todos. Hoy es lunes, día 10 de enero. Hemos entrado con la fiesta del bautismo del Señor, hemos concluido el tiempo de la Navidad y ahora hemos entrado, ya digo, en el llamado tiempo ordinario. Siempre recuerdo que ordinario no significa vulgar o de inferior calidad, sino que es ese tiempo intermedio entre los tiempos fuertes en los que vamos viendo la actuación de la vida pública del Señor con sus milagros, con sus signos, con sus coraciones, su modo de actuar, de estar. Eso es lo que vivimos en el tiempo ordinario. Así que estamos en el lunes de la primera semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy es Marcos 1, 14 al 20. Comienza diciéndonos, después de que Juan, el bautista, claro, fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. El que Juan fuera apresado y llevado a la cárcel por Herodes supuso para Jesús y para sus discípulos un golpe. Y lo vive realmente como una pequeña crisis, pequeña o grande. Es un momento traumático porque Jesús ya sabe dónde va a terminar Juan. Yo creo que Juan también lo sabía, ¿no? Porque Juan es un hombre íntegro, coherente, que no se calla. Y por eso le decía al rey, no te es lícito vivir con tu cuñada, con la mujer de tu hermano. Y el hecho en sí supone para Jesús el marcharse a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Evangelio que, como todos sabemos, significa buena noticia. Jesús trae siempre la buena noticia de Dios. ¿Y qué es lo que proclama? Esto, se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Ahí tenemos todo un programa para toda la vida, siempre, ¿no? El tiempo es un regalo que Dios nos da. Es la paciencia de Dios, es un regalo. Como la higuera famosa, la dejaré, la entrecabaré, la abonaré y volveré a recoger sus frutos. El Señor no deja de pasar a recoger los frutos que, responsablemente, debemos dar, ¿no? Y luego la constatación de que el tiempo está cumplido y está cerca al reino de Dios, que es decir, está cerca a Dios. Dios no es un Dios lejano, es un Dios presente, providente, Padre. Y la consecuencia, convertíos y creed en el Evangelio. Convertirse es cambiar de vida, es estar en la actitud de volver a Dios, de corregir todas aquellas cosas que en nuestra vida son un tropiezo, ¿no? Cuántos pecados capitales, de orgullo, de soberbia, de egoísmo, de envidia, tenemos que convertir y fiarnos de Dios. Creed en el Evangelio, exponer toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza en Él. Después viene la vocación de algunos discípulos. Pasando junto al mar, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando las redes en el mar. Eran pescadores. Jesús les dijo, Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Otra palabra, otra buena noticia, otro Evangelio también para nosotros. Venid en pos de mí. Seguimos al Señor. Vamos detrás de Él, no delante, barcándole el camino, sino detrás. Pescadores de hombres, no en el sentido de que pesquemos con un anzuelo y arrastremos contra la libertad de la persona, pero sí que podemos hacer mucha labor de llevar a las personas al bien, ¿no? Sobre todo más que con nuestras palabras, con los hechos de nuestra vida. Evidentemente, con mucha oración, con mucha conversión, con mucha sencillez, con mucha humildad, y sabiendo en todo momento que es Dios el que hace las cosas. Porque ni el que planta ni el que riega es nada, sino el que da el crecimiento. Y es el Espíritu de Dios. Y el texto dice que estos llamados, Simón, Andrés, inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Siempre me llama la atención ese adverbio, ¿no? Inmediatamente. Es que ya fue una cosa y solamente con esa expresión, ¿no? Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio Santiago, el de Cebedeo, a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre, Cebedeo, en la barca, con los jornaleros y se marcharon en pos de él, ¿no? ¿Qué diría ese padre, no? Seguramente diría, eh, pero ¿dónde vais? Pero ¿qué hacéis? Pero ¿no vais a decir nada en casa? La verdad es que el Evangelio lo plantea con una frescura, ¿no? Y con una evidencia muy rápida, muy a flor de piel, ¿no? A continuación los llamó, dejaron a su padre y se marcharon en pos de él. Otra vez el pos, ¿no? Ir detrás. Al comienzo de su relato, Marcos resume la predicación de Jesús. Está cerca el reino de Dios, como hemos escuchado. El reino es una metáfora para hablar de Dios como soberano en una triple dimensión. Comienza por el perdón de los pecados. Convertíos. Volved a Dios, ¿no? Porque Dios no es rey de pecadores. Reconciliados los hombres con Dios, estos han de relacionarse entre sí de modo justo. Porque Dios tampoco puede ejercer su soberanía sobre una humanidad eternamente en conflicto, opresión o injusticias. Y finalmente, el reino de Dios incluye también la reconciliación con la naturaleza, en un doble aspecto. La naturaleza deja de ser hostil al hombre, pues ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor. Al tiempo que el hombre no violenta la naturaleza, sino que la usa para realizar su destino de hijo de Dios y hermano de los demás, de los hombres. Jesús llama a los primeros discípulos a los que va a asociar a esta triple tarea. En paz con Dios, en paz con los demás, en paz con la naturaleza entera, obra de Dios. Bueno, ahí tenemos un buen plan de revisión, de actuación, adelante. Hoy, la Iglesia hace memoria, como siempre, de muchos santos. Elijo hoy a la Beata María Dolores Rodríguez Opeña y Ortega. Seguramente que habremos oído hablar del Instituto de Catequistas de Dolores Opeña. Ella nació en Vélez Rubio, en Almería, el 30 de diciembre de 1838, y muere en Madrid el 10 de enero de 1918. Fundadora del Instituto Catequista Dolores Opeña y de la Fundación Obra Social y Cultural Opeña para el Servicio de los Obreros. Fue beatificada por San Juan Pablo II el 23 de marzo de 2003. Era la cuarta de los hijos, siete que tuvo el matrimonio de Tomás Rodríguez Opeña, un joven magistrado, y Nicolás Ortega Salomón, mujer religiosa con quien Dolores comenzó a visitar a los pobres. Su infancia fue un lago de tranquilidad. Debido a diferentes destinos de su padre, vivió en varias ciudades de España y distintos países latinoamericanos. Estando en Almería y con 17 años, comenzó a acudir a fiestas y hacer vida social. Pero descubrió que lo que le interesaba hacer era hacer el bien a los demás. Además, atendió a los pobres, especialmente un leproso y dos hermanas enfermas de tifus. Su padre fue destinado a Puerto Rico y se trasladó allí con su hijo mayor, mientras que el resto de la familia marchó a vivir a Madrid. Allí colaboró enseñando la doctrina católica en la cárcel de mujeres, en el Hospital de la Princesa y en las escuelas dominicales. Poco después, se reagrupó toda la familia en Puerto Rico, donde fundó las hijas de María y escuelas dominicales para las personas de los sectores marginales. Su obra fue reconocida en vida. El papa Pío X aprobó oficialmente la constitución del Instituto de Damas Catequistas y la reina doña Victoria Eugenia la recibió en audiencia en 1914. Falleció a los 69 años y sus restos fueron trasladados a Loyola, en el País Vasco, en el pueblo natal de San Ignacio. En la actualidad, su obra sigue viva, con presencia en 14 ciudades españolas, en seis países de Latinoamérica y en Italia. Se mudó a Santiago de Cuba por un nuevo traslado de su padre como fiscal del rey en la audiencia de Cuba. Allí visitó a los enfermos del hospital militar, empezó a trabajar en los barrios periféricos, fundó con ayuda de algunos colaboradores los centros de instrucción en tres barrios distintos, donde se enseñaba cultura general, el catecismo y se prestaba asistencia médica a la población más pobre, que solían ser negros y los mestizos. Murió su madre porque el resto de la familia volvió a Madrid. Su padre se retiró y falleció en 1877. Es una mujer realmente muy interesante en todo lo que hizo. Una mujer, podemos decir, inspirada por el Espíritu Santo y que supo dar razón y atender las necesidades de aquel tiempo, que todavía siguen siendo muy eficaz. Era una mujer también muy alegre, feliz de ayudar a los demás. Se vio truncada con la muerte de su madre, su padre, que era ya mayor. Fue cuando se retiró y también muere. Primero en su padre, a quien cuidó con gran devoción hasta su muerte en 1883, pero no se olvidó ni de su vida espiritual ni de su labor social. Continuó haciendo ejercicios espirituales, trabajando en su actividad pastoral, ayudando a los pobres y enfermos de la capital, en el barrio de las Injurias, una zona castigada por la escasez de todo, y con el ateísmo y el anticlericalismo como principales sentimientos, María Dolores se propuso, a partir de la creación de distintos centros, acercar la palabra de Dios con su propio ejemplo de vida. Bueno, pues damos gracias a Dios por la vida y la obra y el testimonio de María Dolores Rodríguez Opeña, Beata. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Os deseo bendigo. Gracias por ver el video.